Estimados internautas, donde quiera que se encuentren en el planeta Tierra, les saluda su amigo Justiniano. En esta ocasión, habremos de analizar etnológicamente la palabra vándalo. Vándalo, les doy un momento para que reflexionen. ¿De dónde creen ustedes que proviene tal palabra? De acuerdo a nuestro amigo Ricardo Soca de la Asociación Cultural Antonio de Nebrija, en español llamamos hoy vándalos a aquellos que destruyen o depredan bienes públicos por el solo placer de la destrucción o aquellos que cometen acciones propias de gente salvaje y desalmada. Vandali era el nombre latino de los Pandeln, pueblo germánico procedente de Escandinavia, que invadió Roma en el año 455, saqueándola y destruyendo muchas obras maestras de arte que se perdieron lamentablemente para siempre. La acepción actual de vándalo en el sentido de depredador proviene del adjetivo francés vandalisme, acuñado en 1794 por el obispo republicano francés Grégoire para criticar a los depredadores de tesoros religiosos. Y me despido con un refrán mexicano, más bien un dicho mexicano, del libro de Francisco de Javier Hernández, que dice así, Sacristán que vende cera y no tiene cera día, ¿de dónde la sacaría?